¡Gracias! 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 Mi domando perché, quando vivi aspettando, un giorno passa lentamente come fosse un anno. Mi domando perché, non sono nato nel 50. ¿Cuánto habré sabido qué hacer yo en los años 70? ¿Me preguntan si es mi? ¿O puede hacer fin de la fin de los factos y ser honesto? ¿Me preguntan si la historia está escrita por los héroes O de alguien que pensaba solamente a sus cazos? ¿Me preguntan si la cara a veces sí y a veces no? ¿Por qué a veces quiero tener solo lo que no? ¿No? ¿Mi preguntan si la cara a veces no? ¿Por qué Jesús Cristo es muerto en croce por mí? ¿Voglio sentirme libero de esta onda? ¿Libero de la convicción que la tierra es tona? ¿Libero, libero, no para hacer el duro? ¿Libero, libero de la paura del futuro? ¿Libero porque o no es libero de andar? ¿Libero de una historia que es finita mal? ¿Y da un hombre libero de comenzar? ¿Por qué la libertad es sagrada como un pan? ¿Es sagrada como un pan? ¿Libero de una historia que es así? ¿Libero de una historia que es tan grande? ¡Kúrba! Y si una volta vero Mi padre ha fumado l'erba Mi domando se avrò un figlio O si mi un figlio mi oberá Porque purtroppo si odia Chi copa amore ci va Mi domando se la mia È una vida feliz E so rispondere solo Che mi piace, che mi piace, che mi piace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!